¡Vaya para mí a las locas del mundo! ¡Esto es lo que es más desquirocada! ¡Lo digo para todas las mariposas que tienen herencia familiar! El hijo ya dictó su diagnóstico final y dice que tu problema es imposible de curar que no es un trastorno orgánico que es un problema congénico y atrofiamiento hormonal lo tuyo viene a ir lejos desde tu tataragüe tu eres herencia familiar si sientes que en vez de brazos tú tienes tu malatea no te acomejes por nada si te llenes de perjuicio solta la puma ¡No me aguantes más! tu problema no es problema es herencia familiar a lo mejor a tu abuela no le gustaba verbo jugar tu problema no es problema es herencia familiar a lo mejor a tu abuelo que a la casita le gustaba jugar tu problema no es problema tu problema no es problema es herencia familiar a lo mejor a tu padre a la esposa le gustaba casar tu problema no es problema es herencia familiar lo tuyo viene a ir lejos es herencia familiar tu problema no es problema es herencia familiar que me lo dijo Carmela que a ti te gusta volar tu problema no es problema es herencia familiar los pajaritos en esquina te andan buscando ya tu problema no es problema es herencia familiar yo te vivo a mi la dulce buscando con quien volar tu problema no es problema es herencia familiar por la avenida las locas a ti te gusta cambiar tu problema no es problema es herencia familiar es herencia, es herencia tu problema familiar tu problema no es problema es herencia familiar oye, me abre tu barricón que a ti te gusta volar tu problema no es problema es herencia familiar Tú eres loca, tú eres loca, a ti te gusta volar, volar. Tu problema no es problema, es ser esa familia. No es problema, no es problema, es ser esa familia. No es problema, es ser esa familia. No es problema, no es problema, es ser esa familia. No es problema, no es problema, es ser esa familia. No es problema, es ser esa familia. No es problema, es ser esa familia. Tu problema no es problema, es ser esa familia. Con la bebida, la loca, a ti te gusta janguear. Tu problema no es problema, es ser esa familia. Tú eres loca, tú eres loca, a ti te gusta volar. No hay problema, no hay problema, es ser ese problema.